¿Cómo que venga? Carlos Tejada Venga Carlos, yo quiero saber, te quiero hacer una pregunta Dime ¿Tú cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? ¿Cómo llegué al mundo de las bibliotecas? Pues, yo hice Historia y en el último año de carrera en realidad, yo hice Historia de América y me quería centrar más en todo lo que es el tema de la cooperación del desarrollo con América Latina entonces contaste con ONG, que tuviera un centro de documentación y fue a partir de ahí que ya empecé, digamos, en el mundo de la documentación y las bibliotecas ¿Pero estudiaste Hidloteconomía? No, yo hice Historia No soy todavía de la generación en que todavía no estaba en la diplomatura ¿Y actualmente estás...? Soy profesor titular en la competencia de Madrid de la Facultad de Ciencia de la Documentación ¿Y el tema de Hidloteconomía, por qué? ¿Por qué te dedicaste específicamente a biblioteconomía? Bueno, porque, hombre, en realidad, sinceramente, es un tema que me gustaba tampoco eso fuera un tema que me vocaciona, ni mucho menos pero, bueno, era un tema que me, bueno, en algo me tenía que dedicar para ganarme la vida y, bueno, era un tema que me disgustaba y, bueno, poco a poco Muy bien, gracias